Conocer el comportamiento de los visitantes al Museo Reina Sofía para optimizar los recursos de esta pinacoteca era una tarea hasta ahora complicada. La tecnología nos ayuda a ponerlo mucho más fácil. Ha llegado la hora del Big Data con este proyecto pionero. La Big Data es la capacidad de poder procesar muchísimos datos, cantidad de datos ingentes, de todo tipo. Porque hasta ahora el museo solo se servía de estudios de opinión y estadísticas para conocer a sus usuarios. Somos capaces de descubrir cosas que antes no veíamos, básicamente nuevas relaciones y comportamientos que nos ayuden a predecir también lo que va a ocurrir. El Big Data ahora incorpora un elemento nuevo, el estudio del comportamiento del usuario. Es importante saber estos datos para poder diversificar, para de nuevo hacer que la experiencia sea lo mejor posible. Los datos pasan desde la procedencia del visitante hasta la climatología para entender qué quiere, qué busca o cómo realiza su visita al público. Telefónica ha sido la encargada de incorporar la tecnología a una de las pinacotecas de referencia a nuestro país. Le va a ayudar a mejorar en el futuro y conseguir tener más impacto. Nosotros queremos acompañarles en ese viaje. Un viaje en el anonimato, pero que prioriza al visitante. Le puede ayudar al museo a mejorar su planificación, a mejorar cómo abordan nuevas exposiciones, a mejorar cómo plantean el horario de visitas. Y que supone un avance pionero. Esta es la primera vez que de un modo masivo se estudian todos los datos. Pero no es la última. Esto es solo el principio de la nueva era de las pinacotecas.